Porque insisto, es una muy buena victoria, Oscar, y sobre todo cómo se ha producido, ha producido francamente bien. Con autoridad, absoluta. Y ahora vamos, otro de los boxeadores, promesas, promesas ya casi realidades, porque de aquí en este, estamos viendo ya no solo promesas, ya realidades. Este es Juan Zapata, el veterano boxeador gallego. A mí todavía me gusta llamarles promesas, la verdad, porque con chicos, tienes razón, a ver si me entiendes, porque ya con un chico con ocho combates, ganados, todos ganados, casi es una realidad, ¿no? Pero no deja de ser, ¿verdad, Oscar? Que aquí no tenemos que precipitarnos, el chico dice, no, voy a hacer el campeonato de España, para nada. Me acuerdo mucho del padre de Oscar Delio, que decía que un boxeador que no llevara 30 peleas no era todavía boxeador, tiene que pasarlo mal, tiene, a lo mejor 30 es con un listón un poco más antiguo, pero yo le bajaría a 20. De acuerdo, lo que pasa, ahora los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado y ya... Pero a 20, a 20, o sea, tiene que haber de todo, está en una fase que gana con brillantez y tiene que haber piedras de toque en ese camino. Bueno, pues aquí vemos a Juan Zapata, el boxeador gallego de la escuadra de Chano Planas, que es un boxeador bastante complicado, para mí es un boxeador que técnicamente, como Dicky, que es del mismo tipo, lo hace bastante bien. Es un hombre que está, además de todo terreno, y es otra pelea, otra chinita en el camino de Sandor Martín, otra de las figuras, promesas, realidades, como la queramos llamar, del boxeo español, en este caso el barcelonés Sandor Martín, que hoy tiene un combate también complicado. Sí, porque Sandor Martín, al que vamos a ver dentro de unos instantes, efectivamente, que es que es muy bonito el nombre, es una de las jóvenes promesas del boxeo español, que viene... Sí, la historia es que el padre de, o sea, el padre de Rafa Martín, el abuelo de Sandor Martín, era de San Sebastián, y bueno, pues están bastante unidos, le recuerdan mucho, ¿no? Muchos recuerdos, y Sandor Martín, pues quiere tener siempre un homenaje a su abuelo, y se pone la lecurriña, aunque ellos son de Barcelona, pero su padre, o sea, el abuelo era de San Sebastián. Bueno, no vamos a ver el detalle, porque alguna vez ya me comentaron, dice, bueno, este no es catalán este chico y tal, sí, pero bueno, pues tiene ese detalle, además el respeto a los mayores siempre es una cosa bonita. Del Atleti, se vio, claro, o sea, ya lo tiene todo el muchacho, ¿no? Bueno, hablando completamente en serio, atención, al que no lo hayan visto, a Sandor Martín, porque se enfrenta a este gallego, a Zapata, que viene también de la mano de Chano Planas, que suelen ser goceadores todos bien preparados, y que dan la cara. Que es lo que tienen que hacer. Tiene la carrera bastante bien llevada Sandor Martín, algunos dicen, no, es que ha tenido... Lo malo es que es muy veterano, ¿no? Sandor Martín. Tiene 19 años, ya al borde del retiro. Amigos del boxeo para el púgil que luce el calzón con los flecos rojo y blanco, y que está llamado a hacer grandes cosas. El niño de Rafa Martín, ¿no? Ese es el padre el que... El padre, el padre que es campeón de España de full contact. Que nos visitó en el plató y fue muy agradable estar con él, uno de los hombres, la verdad que esta unión también en Barcelona entre Rafa Martín y Emiliano Gallego Prada, que es lo que hay que hacer ahora, evidentemente. Y que el gran maestro es Óscar Guzmán, que hay que darle la medalla al oro, de medalla de oro al aguantar a media España. Sí, para organizar el torneo. Para organizar el torneo futuro, es el buen sentido de la palabra. Está siendo un placer. Está siendo un placer, pero vamos... Pero da trabajo. Como hagas el segundo, te retira. Bueno, vamos a centrarnos en este chaval, a ver cómo lleva el hombre con el luz, el calzón rojo y blanco, el zurdito Sandor Martín. A ver cómo solventa hoy la papeleta del gallego Zapata, el hombre que lleva el calzón negro y rojo. Dentro de la categoría del superligero. Sandor Martín lleva... También a seis asaltos. A seis. Lleva 11-0, pero además los rivales, poco a poco, creo que es una carrera bastante bien llevada. ¿Y cloroformizados cuántos? Pues de 11-0 lleva, me parece que así... Cuéntalos, tranquilo. Sí, sí, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, así la memoria que no me falle. Pues lleva cuatro, pero bueno. Lo que está claro es que es un boxeador que no se precipita. Ha ido ganando a David Donis, el valenciano. Ha ganado al italiano Orlandi, al francés Ecerer Unsal. Luego ha ido poco a poco con García Simón, con Alejandro Heredia, el venezolano, Víctor Segura... García Simón pelea mañana con... Con Rubén Nieto. Con Rubén Nieto. Efectivamente. Luego ha noqueado a Andoni Alonso y ha vencido a Antonio Joao Vento. Creo que está llevando una carrera equilibrada. Con sus 19 años hay que ir poco a poco hasta llegar a esos 20 de los que hablamos hace un momento. Y yo creo que lo mejor es que es un chaval que tiene ese desparpajo, tiene esa forma de boxear tan inteligente. Claro, es cierto que ha vivido en un gimnasio casi toda su vida y ha visto boxeo y deporte de contacto porque lo ha empezado en otras disciplinas. Eso te iba a decir, que lleva con deporte de contacto mucho tiempo, que tiene un boxeo sencillo pero muy práctico, que no saca demasiados argumentos al ring pero los que saca unidos a esa velocidad natural que tiene y una cierta intuición, pues... Pero bueno, pero es que la primera izquierda recta que le ha metido... No, no, pero le ha pillado mal posicionado a Zapata. Sí, pero le ha pegado. Lo que pasa es que el árbitro no le ha contado. Creo que con buen criterio, aunque el golpe ha llegado, lo que pasa es que le ha pillado efectivamente un poco mal. Quieto León, quieto ahora arriba. Y Zapata, bueno, por esa imagen de cayéndose a la lona, que no parezca... Personalmente es un boxeador que a mí me ha parecido siempre bastante estimable. Ha hecho dos veces el campeonato de España con Daniel Rasilla. En una perdió por puntos decisión mayoritaria, en otra perdió por KO. Pero no es un hombre que suele perder por KO, ni mucho menos. Y luego va... Y que está en buena actitud, ¿eh? Lo que pasa... Yo no sé qué le pasa a Reybala. Sí, es un poco feo eso. Lo comentamos también el día de la pelea de Schuster. Que era el poner nerviosos a los boxeadores que por cualquier circunstancia se caen. Que se levantan rápido, que no les pasa nada. Pero caer en el ring siempre es... Pero cuando se está cayendo uno, no se caen los dos. Que digas, hay una dificultad en el ring. No, no, pero no se ponen los nervios probablemente, ¿no? Pero aún así me gusta la actitud, cómo ha salido a pelear con Sandor. Le estoy intentando conectar con la derecha, pero es que Sandor se la sabe esa. Y se sabe mil más, mil trucos más, ¿no? El boxeador zurdo siempre, generalmente, que tiene boxeadores diestros delante. Y el problema es el diestro, ¿no? Cuando se encuentra con un zurdo y si es bueno ya te complica el doble. Con Zapata de todas maneras que es un boxeador técnicamente estimable, ya decimos. Un boxeador que le gusta pelear en línea, aunque luego también es guerrero. Esos Dr. Jekyll y Mr. Hyde del equipo de Chano Plana que se adaptan. Aunque a veces, bueno, su técnica debería de sobre... Sí, de estar por encima. De estar por encima, de esa forma de fajarse. Por eso Sandor Martín está peleando en una distancia que le gusta ir pelear. En esa distancia incluso larga, aunque no sea un hombre con gran envergadura. Pero como tiene esa velocidad, esa anticipación, esa forma de aproximarse al rival en unas décimas de segundo. Pues eso es lo que le está favoreciendo y evitando el boxeo en línea que pretendería Juan Zapata. Que es lo que se llama tener escuela. Y hay boxeadores que la tienen o no y Sandor sí la tiene. Campeón de España Junior, no nos olvidemos. Bueno, pues tiene la verdad que Sandor... Luego tiene una cosa que a mí me gusta mucho. Que es como da una impresión, chico, de solvencia encima del ring. Y si en vez de 11 combates te dicen que tiene 30 y que tiene 7, 8 años más, te lo crees en el sentido de que pisa el ring con bastante autoridad. Sabe agarrarse, no se precipita, va siempre bien tapadito, comete pocos errores. Y que te da muchísima seguridad la frecuencia con la que pelea. Que si miramos la fecha de sus peleas y vemos que está súper rodado, que es importantísimo en un boxeador. Y lo que decimos es que no se complica la vida con extrañas cosas encima del ring. Él tiene un sentido muy práctico. Está ahí llaveando con tranquilidad. Mira que derecha la ha colocado. Eso iba a decir hace un momento que me gustan los zurdos que pegan con la derecha. Fíjate cómo lo ha dejado. Está fulgurado, ¿eh? Además, según entraba Zapata... Yo creo que la que le ha coge... Ya está, ¿eh? Es que le ha metido una derecha de esa silenciosa. Una derecha silenciosa que... Vamos a ver si buscamos la repetición en cuanto podamos para verla. Silenciosa no le habrá hecho mucha gracia. Pide su cinturón, Sandro. Sí, 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 sí. Ha hecho un gesto como... No tengas prisa, Sandro. Vaya derecha. Y ojo que Zapata es un boxeador que solo en su carrera ha perdido tres veces antes del límite. Vamos a ver precisamente la repetición de ese golpe cuando se tira hacia adelante. Aquí lo vamos a ver, ¿eh? Zapata, atentos. Busca cortar ahí y le va a recibir con una derecha a Sandro Martín. Y lo va a fulminar, ¿eh? Y vemos... Ahí está. Le coge a la altura casi de la sien, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha sido súper preciso. Es difícil de ver en la repetición. Sí, porque se ve que, sobre todo cuando esos golpes quedan desordinados completamente. Y, bueno, tú que estuviste allí... Sí, no, pero está claro que Zapata estaba groggy. De hecho, la cuenta de 10 la recibe de espaldas al árbitro yéndose hacia su esquina diciendo que ya no quería continuar. Y eso es cabo, cabo en segundo. Sandro Martín, vamos a escuchar la entrevista con Emilio. Bueno, Sandro Martín, que ha noqueado a un hombre difícil como es el gallego Zapata, que es un hombre que no es nada fácil doblegarle. Sandro, vas hacia arriba, vas a tope. Sí, bueno, pues eso es. Vamos hacia arriba, vamos con muchas ganas, con mucha ilusión. Y, nada, ahora lo que queremos reivindicar un poco es que Barcelona tiene ganas de soñar, Barcelona tiene ganas de hacer las cosas bien y de mostrar que puede hacer la competencia tranquilamente a Madrid. Y si ellos tienen a Rubén Nieto, nosotros tenemos a Sandro Martín. Bueno, pues ahí está Sandro Martín, que está retando a Rubén Nieto. De momento la carrera va tranquila, tienes 19 años. Nos acaba de decir Zapata que es un honor haber perdido contigo, dando a entender que eres un gran boxeador. ¿Te estás creyendo ya los piropos o no? No, para nada me creo en los piropos. Creo que Zapata es un boxeador que es muy experto, tiene mucho más bagaje que yo encima del ring. Y lo respeto y le doy las gracias por haber venido a pelear aquí a Barcelona, cosa que muchos no están dispuestos a hacer y él lo ha hecho. Y, nada, no me creo para nada todos los piropos que me dicen o lo que pueda llegar de la gente. Hacemos nuestro trabajo, lo hacemos bien, gustamos a la gente y vamos todos a una a lo más alto. Sandro, ¿cada día te ves mejor? ¿Vas progresando? Sí, cada día veo mejor, voy progresando, pero bueno, los estudios no me están dejando entrenar tal vez como yo quisiese. Es decir, no rindo al 100% en los entrenos porque tengo que dedicarme a los estudios y bueno, pues estamos haciendo esto sin entrenar al 100%. Creo que el día que entrenemos al 100% pues pueden llegar muchas sorpresas y muchas ilusiones para el Consejo Español. Sandro, ¿qué le dices a la afición española que está depositando toda su confianza en ti y que cree que vas a ser una estrella? Pues le doy las gracias y espero poder presentarme en sus ciudades y en todos los sitios desde los que me apoyan y poder presentarme allí como, bueno, pues si es la próxima figura, pues la próxima figura o como un peleador más porque hay mucha gente de nivel en España y bueno, la verdad que te lleguen ánimos desde todo el panorama nacional es increíble, incluso internacional también, desde Menorca, desde Madrid, desde Canarias, desde Andalucía, desde País Vasco, es una pasada. Pues mucha suerte, Sandro, enhorabuena. Muchas gracias, Emilia, marca TV.